Bebecita Lo nuestro es un secreto Secreto Me dio un cacho en el corriendo Ajo uno de HP La puñalé Buena cacho Tengo un juguetito Yo también tengo un juguetito Vite Loco WTF no Cacho Espero que estoy grabando por favor Lo maté con ese cuarto loco WTF No, lo traidor de la granja No, no 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 Manos se van a faltar Para pelarme la verga No 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 No